Muy buenas gente, soy un gran privilegiado y no solamente por esta pedazo de bata tan chula Sino porque el otro día, además de Agumius, tuve a Samuel, el campeón de España Haciéndome coaching en directo en Street Fighter 6 Seguro que siendo tan bueno y tan listo, nos ha dado grandes consejos que nos han hecho evolucionar como jugadores ¿Verdad? Vale, ahora en la tercera ronda estás haciendo y cada vez que me intuya Intuyas no, veas un micropirueta, drive impact, instant Te la va a tirar alguna vez en neutro ¡Ay! ¡Oh, hostiacas! ¡Se ha vuelto y voy a matar! A perfect party en vez de drive in front Es que no tienes que... A ver, es un señor mayor, joder, no tiene las reacciones de nosotros ¡Que os jodéis y pagáis! ¡Pero vais a pagar todos como me llamo Juan Cuentado! No, no, a ver, entrad, entrad, lo que pasa, hay que ser cristian ¡Dejadme jugar! ¡Dejadme jugar! ¡Callaos! ¡Dejadme jugar! ¡Callaos! ¡Dejadme jugar! ¡Callaos la puta boca! ¡Están que me matando de couch en todos... y 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 qué puto salto de gol y 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 a no ser que haya una cosa muy grave durante la partida de la ocelona para que se concentre también y vea porque después cuando no estoy yo qué pasa no lo quieres saber lo que pasa cuando estás tú a ver la verdad es que pierde la cabeza del sharing game y pero es difícil mantenerla eh no difícil no es imposible pero por eso hay que parar que el ballmaster se ha ido a la india a casarse para 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 que estoy jugando para 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 tienes que parar cuando te pones a hablar en medio de la arranqueta es que es que me está diciendo este pavo tío o sea ah ah claro eres gilipollas no se ha enfriado hola he muerto no no mueren si gasta mejor eh a ver me quedo en la rueda yo mato yo un fuman gratis hostia que no ha abierto en youtube es verdad esta hostia vaya a cristo jajajajaja espera el error si son malos hay ahí por ejemplo ¿sabes lo que te diría el Gumbius? Te lo digo yo. No tenías… No tenías por qué presionar. Lo tienes en esquinas, la posición en la que quieres estar… ¡Se anda saltando y pierde la partida! ¿Cómo que no tienes qué presionar? No, no, pero es lo que diría el Gumbius. Es la verdad. Si ya tienes esquina, hay que arriesgarte. Esta es la posición que buscas… Estás en la posición que buscas durante toda la partida. Tienes un poco de lead en la vida… Pero yo eso lo he visto. Yo he visto que los buenos ahí… Claro, claro. Que se tire el puto Soryu. Sí, sí, sí. Pero es que este juego… Pero después, si se lo tira, no puedes estar… Eso sí. No, no, es lo que hay. ¿Qué me refiero? Que mira en la… Tengo que iniciar la estienda de YouTube. Las dos escuelas… ¿Cómo? Ah, vale. Visto, Televisión. Una tier list de farmear visitas. Eso cuando acabe el reto. Pero es que… Eso tiene que ser en un programa bien hecho. Porque da para largo y tendido, ¿eh? Aunque sea contraproducente… El no presionar en esas situaciones… Aunque… Claro, es que… A ver, pasa una cosa. Lo voy a explicar aquí. Pero que ahí… O sea… Que tú… No, no, no se lo ha decisión presionar. Se lo ha tirado y Cristo… Pero si no se lo tira… No, no, pero lo que voy a decir, tío. Lo que voy a decir, lo que voy a decir. El no presionar en esas situaciones… A la larga… Te hace mejor. No, pierdes partidas, pero te hace mejorar. Porque vas sacando la información a la gente. ¿Qué es lo que importa? Sacas información… Eh… Practicas. Aunque hay poco neutro. Pero cuando está la kuma en la esquina, que te ha costado 97 segundos acercarlo y se va de una puta demon flip, pues le quieren meter el cabezazo. Porque es que… Si es torneo, vale, pero tienes que ver lo que suelen hacer los akumas en esa situación y lo que suele hacer ese tío. Y después, aquí hay un meta interno que es muy interesante y es contra gente buena, no parar de presionar. Obligárselo a que se lo tire. Y contra gente menos buena, estar un poco más calmados. ¿Por qué? Porque a la gente buena hay que arrasarla. Porque tú los vas a jugar a ellos y te arrasan. Yo le decía mucho a Willius en Street Fighter V. Joder, es que juego bien, pero cuando juego contra alguien bueno, me falta velocidad. ¿Sabes? De pensamiento, de actuación, de jugar, de moverme, sin parar. El objetivo de esto es ganarle a los malos, no a los buenos. A los buenos… Ya, ya, por eso, por eso. Ya se los mirará aquí, solo ganar a los malos. A Phenom, pues ya se le ganará. Cuando se le gane a los malos consistentemente, ya se mira lo que hacer para ganar a la gente buena. Como me aconseja un patio. Bien, bien, bien. Esos tres neutros, bien. ¡Hombre! ¡Ahí tenías que haber hecho el drive-thrash into drive-thrash. Sí, la está en DLK. ¡Ya! Para no meterte en bull. Sí, pero bueno, sí, sí. Esperaba otra cosa, no esperaba el DLK. Pensaba que ese tío no lo haría nunca, ¿sabes? No, no esperaba el DLK. No, no esperaba el DLK. No, no esperaba que la tenemos tú y yo, ¿eh? Vamos a analizarlo, Gumbius. En la primera partida y en la segunda le decimos lo que pensamos. Vamos. Sí, acá resultaba el DLK. ¡Suscríbete! 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 No iba a parar él. Yo lo sabía. ¡Era True Combo esto! Es información, al final. Yo creo que esto no ha sido el Wi-Fi, ¿eh? Si le vuelves a meter un jumping, hazlo vacío Va a venir parry y pum, coma grab 100% Me cago en su puta madre y no se tira al puto parry No, 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 no Grande, Samuel Mi matcha favorito, tío Del mejor gollo, ¿eh? Y tiene seis llenos, fíjate tú Los reales Lo hace y tazán, ¿eh? Es par del matchup Tienes una bomba de información Pero este tío ha estado en Vietnam, ¿o qué? Ya no te hacen nada Espérate un momentito Aquí hay que presionar, ¿eh? Sí, miedo No, miedo no he tenido, ¿eh? Un poco arriesgado ahí El otro tiene que estar flitando Hay que parar, ¿eh? No me hagas reír Hay que parar El otro tiene un perfecto portugués Esto de junto a un gente Para, para, para Para, para, para No puedo jugar así No puedo jugar así Putaco, pariu Pero Este tío No aporta nada Este chaval ¿Cómo que no? ¿Cómo que dice lo de los booms del Gile? Paciencia Espera los 90 segundos ¡Pu** ¡Pu** Bueno, ese truco hay que hacerlo, tío! ¡Pu** Que se equivoque. Pues se ha equivocado ahí, eh. No, no, si yo iba hasta un par que se abre el 1. Sí, 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 ahí que no lo usan. No, no, no. No, 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 no. Al octavo RL level 2 de la jury T1-SA- puede Romba RL drive impact while at a turnuder gratis. Vale, ¿quieres yo ahora que te dé el mejor consejo que te pueden dar? Sí. Mira, lo que tienes que hacer ahora es... Sal cola, sal cola. Sí. Quita cola, quita cola. Y... Quédate aquí. Déjalo ahora. Hazme caso. Es el mejor consejo que te pueden dar ahora mismo. Que pares ya. De por hoy. ¿Por qué? Te explico por qué. Vale. Porque has llegado a un checkpoint. Parece que no, tú. Los puntos me dan igual, tal, pero mentalmente has llegado a un checkpoint. Entonces... Bueno. Tú, mentalmente, vas a estar más débil, vas a... Vas a cometer unos errores que igual no cometerías, porque quieres seguir subiendo, consiguiendo los resultados... Vale. Y eso... ¿Qué? Y eso va a ca... Va a acabar... Sí. En 1600. Y aparte, tu juego como player se ve subido. El próximo día que empieces, empiezas con más fuerza. Joder, soy 1800, soy bueno, tal... Y el próximo día va a ser mejor también.